La Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas sobre Educación Es una conferencia mundial de pueblos indígenas sobre educación. Es la novena conferencia. Las anteriores conferencias se han realizado en Australia, en Nueva Zelandia, en Canadá y en otros países también, pero por ahora se va a llevar a cabo en el Cusco. Esta conferencia precisamente va a tratar específicamente sobre educación y participan todos los pueblos indígenas del mundo para ver cómo es que se va a realizar la educación en cada uno de los lugares, los aportes que tienen, las experiencias que tienen cada uno desde las universidades hasta los centros de alfabetización intercultural, de educación primaria, secundaria y universitaria bilingüe. Entonces son aspectos en los cuales se van a discutir los avances, los propósitos y las recomendaciones que se hacen con respecto a las diferentes lenguas, pero también una afirmación de carácter cultural.